En Morelia se realiza la celebración del Día del Trabajador de la Radio y la Televisión, donde el Gobernador del Estado expresó que la actual Administración cree firmemente en la libertad de expresión. Asimismo reconoció la labor social y cultural que realizan. El mandatario estatal colocó la primera piedra de la Ciudad de las Mujeres en Huetamo, que atenderá a más de 400 mujeres diariamente de 22 municipios de las entidades de Michoacán, Guerrero y Estado de México. También puso en marcha dos pozos de agua en esta localidad, que suman una inversión de alrededor de 10 millones de pesos. En la capital del Estado, el mandatario Silvano Orioles atendió a víctimas y familiares del atentado del 15 de septiembre de 2008. Asistió al izamiento de la bandera nacional a media asta y depósito de ofrenda floral en memoria de los caídos. En paz y armonía, ante un ambiente de fiesta y con saldo blanco, la noche de este 15 de septiembre se llevó a cabo la conmemoración del 206 aniversario del Grito de la Independencia de México, que por primera ocasión representó el Gobernador Constitucional, Silvano Orioles Conejo. El gobernador Silvano Orioles Conejo acudió a la sesión solemne con motivo de la apertura del segundo periodo legislativo de la 73ª Legislatura de Michoacán. Las y los diputados expresaron los pormenores del desempeño en el primer periodo y los retos para este segundo año de labores del Ejecutivo. Asimismo entregó el primer informe de gobierno del Estado de Michoacán sobre la situación que guarda la Administración Pública Estatal. Con motivo del primer informe de gobierno, el Gobernador del Estado, Silvano Orioles Conejo, emitió mensaje a la ciudadanía, acompañado por la mitad de los gobernadores del país y presidentes municipales del Estado, destacó los avances que se han conseguido y se comprometió a seguir trabajando los ciertos días de la semana con entrega, pasión y energía. Gracias.